Trasarte y sentir la magia de tu dolor Bailando, bailando Yo me voy en el frío llenando esos ríos, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese juego por dentro, no hay lo que siento, me vas apurando Con tu física y tu física, con mi corazón mía La caqueza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con estas fin dos días, tu polo, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo